Este jueves, en el Hotel Los Arcos de Segovia, UPyD ha ofrecido una conferencia a coloquio sobre la politización de las cajas de ahorro, centrándose en el caso Caja Segovia, dos de cuyas ramificaciones, las prejubilaciones y navicoas, están en los tribunales. La portavoz de UPyD Segovia, Luciana Miguel, ha explicado el porqué de esta conferencia, no sólo para poner en claro lo sucedido en Caja Segovia, sino también para atestar a la ciudadanía en este año electoral. Si hay alguna opción de exigir responsabilidades políticas, que es la que de verdad está en nuestras manos, porque las penales las tendrá que determinar el juez, es con la implicación de los ciudadanos en la vida política. Y yo creo que tenemos que estar abiertos a estas opiniones, incluso que puedan determinar o ampliar el propio proyecto político de Unión Progreso y Democracia. Este es el objetivo hoy aquí. Por su parte, el responsable de los servicios jurídicos de UPyD, Andrés Herzog, ha lamentado las fianzas impuestas por los juzgados de los casos de las retribuciones de Caja Segovia de 1.000 euros y navicoas de 2.500. Asimismo, ha criticado la reforma de la Ley de Enjuicimiento Criminal. Efectivamente, vemos con mucha preocupación distintas maniobras por parte del Gobierno para enterrar los casos de corrupción. Una de ellas es, en la futura reforma de la Ley de Enjuicimiento Criminal, vedar las acusaciones populares o limitar muchísimo, incluso prohibir su ejercicio por parte de los partidos políticos. Y luego otras medidas también preocupantes, como la reducción de efectivos de la Fiscalía, el atribuir a los fiscales la instrucción de los delitos. Creo que hay reformas muy preocupantes en el ámbito de la justicia. Ambos han posado ante un enorme cartel con letras magenta que reza que lo devuelvan y a continuación han comparecido ante una sala del Hotel Los Arcos repleto de asistentes.